vayan abriendo sus Biblias a Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 el mensaje de esta tarde es consola mi gente empezamos el primer mensaje del primer domingo de advento regresando al antiguo testamento estaremos leyendo Isaías 40 del versículo 1 al versículo 11 pero estaremos en el versículo 1 y 2 este domingo como saben y digo esto cada temporada de advento lo que estamos celebrando en advento viene de la palabra latina adventus que significa venida estamos celebrando no nada más la primera venida de Cristo el primer advento de Cristo sino al mismo tiempo ya celebrando el primer advento como algo en el pasado viendo a futuro al segundo advento a la segunda venida de Cristo sabían que esta temporada es una de las temporadas más duras para muchas personas lo es así que veremos las palabras de nuestro Señor en un corto rato antes de que leamos Isaías 40 del versículo 1 al 11 vamos al trono de gracia que es nuestro derecho como redimidos en Cristo Jesús Señor te damos gracias que el digno Cristo el redentor y perfecto Salvador vino que él vivió una vida perfecta que él Señor sufrió en la cruz por nosotros la propiciación la paga de nuestros pecados gracias por tal grande tan increíble tan hermosa salvación Señor ayúdanos a una vez más en esta temporada enfocarnos en amor enfocarnos en el consuelo que es nuestro en Cristo Jesús en el gozo que es nuestro en Cristo Jesús ayúdanos a aprender de tu palabra hoy Señor que seamos tus ovejas que tengamos ojos para ver tu palabra oídos para oír tu palabra una mente que entiende tu palabra Señor y un corazón que anhela retener tu palabra Señor te pedimos esto para la honra y la gloria de nuestro redentor Jesucristo amén antes de que leamos en Isaías 40 voy a hacer en breve lo que vemos del capítulo 36 al capítulo 39 porque los eventos que suceden del 36 al 39 de Isaías nos informan el contexto de lo que estamos leyendo en Isaías 40 y en Isaías 36 al 39 está la situación de Ezequías el rey y el rey de Asiria y vemos cómo es que el rey de Asiria viene y dice voy a destruir a Jerusalén y dice en quién están confiando los dioses de todas estas otras naciones no tuvieron poder para pararme la fuerza de mis ejércitos ha sido más que suficiente para destruir a todos estos reinos dile al rey Ezequías y a toda la gente en cual Dios confías no este es el mensaje del rey de Asiria abandonen esta inútil idea de que su Dios los va a redimir no permitan que Ezequías les mienta vengan mejor conmigo vengan mejor conmigo y tendrán campos comida tendrán todas sus necesidades como las tienen aquí en Jerusalén Ezequías se comunica con el profeta Isaías y le dice esto es lo que está pasando y el señor habla con Ezequías a través del profeta Isaías y le dice no va a ser así no va a ser así y no lo voy a hacer simplemente porque me estás implorando Ezequías que lo salve lo voy a hacer porque quiero que el rey de Asiria reconozca con quien se está metiendo y le dice dile al rey de Asiria esto yo fui el que te dio este poder yo fui el que te permitió todas las victorias que tienes yo declaré antes de que fueras rey que es lo que iba a suceder pero ahora tú has abierto tu boca en contra a mí y has dicho ¿podrá este Dios? y leemos como es que el ángel de Jehová fue y mató a 185 mil del ejército de Asiria el señor mismo derrotó Asiria quiero que entiendan que el contexto que estamos viendo aquí porque va a hablar de juicio empezando en el versículo 2 todo el contexto de Isaías los versículos los capítulos antes del capítulo 40 es juicio 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 y en medio de estas declaraciones de juicio por el pecado de Israel y de Judá hay palabra profética del redentor que ha de venir y de redención que han de tener a futuro no quiero que por un momento piensen que la declaración del señor en Isaías 40 es a un grupo de pobres que quieren al señor mucho no esto está escrito porque la gente de Israel ha estado en pecado contra Dios han estado de idólatras han estado de cabezadura han estado de ciegos y sordos espiritualmente el señor ha mandado profeta tras profeta tras profeta tras profeta decirles arrepiéntanse arrepiéntanse regresen al camino del señor y una y otra y otra y otra vez el señor ha sido negado por la gente que clama ser el señor el señor derrota al rey de Asiria y se enferma ese Kías y está por morir llega el profeta Isaías y le dice vas a morir ni modo hoy mismo vas a morir y se está yendo y ora ese Kías por favor mira señor yo te he alabado yo te he adorado yo te sirvo no quiero morir palabra del señor llega al profeta Isaías ve regresa dile ese Kías te voy a dar 15 años más en ese tiempo ha escuchado el rey de Babilonia que se enfermó y se recuperó ese Kías y manda un grupo de emisarios a ver cómo está la situación y saben qué es lo que hace ese Kías vengan vengan entra entra vénganse mira déjame te enseño todo mi oro y mi tesoro y el plata que tengo mira si esto no es suficiente mira déjame te enseño porque mira que estoy tan emocionado que el señor me recuperó mira todo lo que me ha dado el señor mira todos estos guerreros mira los tesoros que tengo mira todo lo que tengo y se van los emisarios viene Isaías oye qué pasó quiénes son esas personas de dónde vienen y dice Ezequiel no pues estos son emisarios de una nación muy lejos de Babilonia y qué les enseñaste todo dice Ezequiel no hay nada que prevení no hay nada que guarde les enseñé todo toda mi comida todo mi tesoro todo lo valioso que está aquí se los enseñé ese es el contexto que tenemos aquí han dicho esto y dice el señor años 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 150 más o menos años antes de que sean librados del cautivio de Babilonia y les dice van a irse ahí y van a sufrir y van a sufrir esta persecución le dice Isaías a Ezequiel a un hijos tuyos van a ir y van a ser eunucos ante el rey de Babilonia saben cuál es la respuesta de Ezequiel no es bueno está buena la palabra del señor porque pues a lo menos no va a pasar cuando yo estoy vivo es lo que dice entonces Ezequiel dijo a Isaías la palabra del señor que has hablado es buena pues pensaba porque habrá paz y seguridad en mis días acá hoy nada más me quedan 15 años más gracias a Dios que a lo menos mis años van a ser buenos pero viene profetizado un tiempo de tribulación un tiempo de dificultad un tiempo de persecución un tiempo de problemas y el señor habla a través del profeta Isaías y dice ahora lean conmigo del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 40 de Isaías consolad consolad a mi pueblo dice vuestro Dios hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado que su iniquidad que su iniquidad ha sido quitada que ha recibido de la mano del señor el doble por todos sus pecados una voz clama preparada en el desierto camino al señor allanada en la soledad calzada para nuestro Dios todo valle se ha elevado y bajo todo monte y collado vuélvase llano al terreno escabroso y lo abrupto ancho valle entonces será revelada la gloria del señor y toda carne a una la verá pues la boca del señor ha hablado una voz dijo clama entonces él respondió que he de clamar toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo sécase la hierba marchítase la flor cuando el aliento del señor sopra sobre ella en verdad el pueblo es hierba sécase la hierba marchítese la flor más la palabra de nuestro Dios permanece para siempre súbete a un alto monte oción portador de buenas nuevas levanta con fuerza tu voz o Jerusalén portadora de buenas nuevas levántala no temas di a las ciudades de juda aquí está vuestro Dios he aquí el señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él y aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa como pastor apacentará su rebaño en su brazo recogerá los corderos y en su seno nos llevará guiará con cuidado a las recién perdidas consuelo es la palabra que presenta nuestro señor un consuelo centrado en la promesa de Dios un consuelo centrado en el redentor que ha de venir no sé si recogieron o alcanzaron ver no sé si alcanzaron ver las partes que hemos visto en el nuevo testamento preparen una voz clama preparen una voz clama preparad en el desierto camino al señor eso es lo que vimos en Juan el Bautista estamos hablando de el gran pastor de las ovejas Jesucristo que vendrá en poder pero como hemos hablado varias veces cuando estamos viendo en el antiguo testamento profecía hay profecía que tiene cumplimiento inmediato y a largo plazo también o como le gusta decir a nuestro hermano el pastor Aarón la profecía encuentra especialmente la profecía mesiánica encuentra su sí en Cristo la consumación está consumido finalizado en Cristo y vemos lo mismo aquí la redención final es en Cristo el consuelo final es en Cristo y es lo que vemos empezando en el capítulo 40 hasta el capítulo 55 de Isaías vemos palabras de consuelo cambia el tema juicio 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 con una piscacha unos oasis de consuelo y esperanza en el Mesías específicamente el Señor está hablando primeramente aquellos exilos que van a estar en Babilonia y segundamente a cada cristiano de la esperanza que hay a los que van a ir cautivos a Babilonia les dice no se preocupen regresarán a la tierra prometida regresarán a la tierra prometida aquella tierra prometida que es nada más una sombra y un tipo una tipología de la nueva tierra la nueva Jerusalén el Sion eterno profecías declaradas 150 años antes del fin del exilo con aplicación a la gente que iban a sufrirlo imagínense ahí está Ezequiel y las personas que escucharon esto que están escuchando decir esto esto es lo que va a suceder van a venir y se los van a llevar y esta palabra aquí empezando aquí consuelo consuelo es para aquellos que van a ir cautivos y sabemos que cuando se los llevaron cautivos se llevaron las escrituras de Isaías y las otras escrituras junto con ellos de hecho hay un salmo que habla de eso dice nos piden estas personas alaben al Señor cántenos uno de los cantos uno de los salmos de adoración y de alabanza y dicen como puedo adorar con esta gente que no se olvide mi corazón de Jerusalén no se aparten mis ojos y mi corazón de ella así que empezamos consuelo o consolad consolad a mi pueblo versículo uno se ha dividido en dos partes consolad consolad la declaración declara consuelo y la segunda parte a quien a mi pueblo servimos somos siervos del Dios del consuelo es interesante porque la palabra consuelo y la palabra en inglés comfort son diferentes así que en inglés tengo que explicar por ejemplo que la palabra comfort originalmente derribaba del latín con forte con fuerza la palabra original del consuelo no habla de abrazar a alguien y apapacharlo ay pobrecito no se trata de recibir fuerza en Cristo confort confort el recibir fortaleza fuerza para continuar una fuerza que no viene de palabras cualquieristas una fuerza que viene del saber y estar centrado en las promesas de Dios y es las primeras dos palabras ahora acuérdense que cada vez que vemos palabras repetidas es para traer un énfasis quiero que pongan atención dice el Señor consolad consolad a mi pueblo servimos al Dios del consuelo vayan por un momento a segunda de corintios capítulo 1 segunda de corintios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 5 el Dios de toda consolación segunda de corintios capítulo 1 versículos 3 al 5 dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre que de misericordias y Dios de que de toda consolación el cual nos consuela en que en toda tribulación nuestra para que con un propósito para que nosotros podamos consolar a los que están en con cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia así también abunda nuestro consuelo por medio de que de Cristo somos siervos hijos y hijas del Dios del consuelo el consuelo o la idea del consolar a alguien requiere a dos personas más la persona que da el consuelo y la persona que está recibiendo el consuelo y obviamente también implica que alguien necesita ser consolado por alguna razón u otra pero quiero que entiendan el consuelo está reservado en la palabra de Dios específicamente para el ser humano el consuelo es para el ser humano y piensen por un momento nosotros como seres humanos existimos en el tiempo estamos confinados al tiempo pasan los días pasan los meses pasan los años hasta la eternidad ¿verdad? hasta que moramos y después la eternidad aunque el Señor haya puesto la eternidad en nuestro corazón seguimos operando conforme a el tiempo ¿por qué estoy hablando del tiempo? porque el tiempo afecta como analizamos como estudiamos como vemos las cosas es nuestra naturaleza el ir viendo las maldades el estrés las tribulaciones del pasado del presente y a futuro tenemos diversas dificultades día tras día todo tipo de niveles desde lo más ligero hasta lo más grande y Jesucristo dijo suficientes son los problemas de hoy tenemos suficientes problemas con un día simplemente un día hay suficientes problemas y Cristo tuvo un mensaje para sus discípulos entonces y para nosotros no sean ansiosos por los problemas por causas por cosas por tribulaciones pero busquen primeramente como de primera importancia el reino de Cristo y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura en otras palabras como seres humanos que están atrapados en el ciclo del tiempo nos enfocamos en las desgracias del pasado nos enfocamos en las desgracias del día o en los sufrimientos y a veces nos enfocamos en las desgracias que todavía no vienen somos así y el Señor lo sabe la palabra de Dios tiene diferentes lugares no sean ansiosos o como estábamos en Santiago cuenten todo gozo como lo podemos hacer vean y pongan como meta primeramente el reino de Dios guíen sus mentes al futuro porque porque reconocemos que la palabra de Dios dice que problemas tribulaciones y tristezas todo eso es para nuestro bien pero la realidad es que somos débiles yo soy débil hablaba con los hermanos en el culto de la mañana de que hace unos meses le mandé una foto y la vi otra vez este fin de semana una foto que le mandé a mi esposa cuando vino el aniversario del día que murió mi papá y es una foto de mí con lágrimas y sonriendo porque estaba sonriendo en la foto mi esposa me dijo cómo estás y le dije triste triste me pregunto dónde está mi papá tuvo demencia los últimos años de su vida qué significa entonces que su proclamación tal vez era real cuando estaba más joven no sé no me la pasé con él días años suficiente para decir el fruto de su vida demostraba que era salvo pero sigo en un tipo de tristeza por la muerte de mi papá y me había mandado un mensaje mi esposa no te preocupes el señor es bueno y es cuando sonreí le mandé esa foto todavía llorando todavía triste cuando muere alguien sufrimos cuando muere un mundano en nuestra familia sufrimos aún más cuál es el consuelo para el cristiano el señor es bueno el consuelo para nosotros es el pensar que el dios del consuelo nos consuela a nosotros con el propósito de que seamos consoladores para otros santiago nos dice cuéntalo todo gozo cuéntalo todo gozo cuando tengas diversas tribulaciones y problemas porque el señor está probando su amor y somos victoriosos en cristo en cristo tenemos lo necesario para continuar pero a veces vemos los problemas del pasado y como dije a veces vemos los problemas del pasado y nuestros problemas ahorita y vemos a futuro y no podemos a veces pensar ay no por favor más ahí viene más verdad si va a venir más estoy casi seguro que ahí vienen más hay un dicho en en inglés que no sé si se traduce muy bien pero dice que cuando hay agua hay lluvia cuando cae agua cae lluvia en otras palabras que una gota no es lo suficiente que cuando ahí viene una gota ahí viene la lluvia y a veces podemos ser pesimistas en lugar de ser cristianos centrados en la palabra de Dios y pensamos ah señor he tenido problemas en el pasado estoy teniendo problemas ahorita que que va a pasar para mis hijos mis nietos y nietas qué va a pasar al futuro de Dios nosotros no somos como esequías no estamos diciendo ah no pues señor mientras que todo este chévere en mi vida está bien por hoy de mi hija y de mis hijos con los problemas que van a tener que tener no pensamos cuál es el consuelo porque no tenemos que ser ansiosos al punto que estamos siendo destruidos por lo que ha de venir vemos y reconocemos las perversidades de este mundo si vemos las maldades que están siendo propagadas como normal si vemos cómo es que el mundo dice el matrimonio puede ser con quien sea cuando sea y lo que sea hemos hablado de la mujer que se casó con el árbol la mujer que se casó con el gato me mandaba el hermano Aarón una foto de un artículo que están empezando a enseñar ahora en las escuelas en las universidades el que hay que aceptar aquellos pobrecitos que tienen atracción a los menores que en el habla hispano hay una palabra para ellos pederastra pero el mundo está cambiando la manera en la que se dirige estas personas hay toda una clase que está titulada así entendiendo la fuerza y las estrategias o los ataques y las estrategias que hay entre aquellos individuos atraídos a menores una clase por una doctora alguien que tiene un doctorado y están yendo en universidades y en universidades y si hay momentos donde nos ponemos y pensamos que vamos que espera que hay para mis hijos nietos y nietas que esperanza tenemos la misma que el señor ha dado aquí en su palabra una esperanza centrada en cristo en la bondad y los atributos del dios bueno pero si somos cristianos no debemos de parar en analizar las tristezas que vienen simplemente con la pérdida de un amado un ser amado no para el cristiano hay un remordimiento y una tristeza que debería de sobrepasar eso y esa es la tristeza y el remordimiento y la angustia del reconocer el pecado pecados pasados pecados presentes y como dije a futuro el reconocimiento de nuestras transgresiones y pecados contra un dios santo 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 y hay veces que ese remordimiento nos quebranta hay veces que nos ponemos y decimos señor como puedo ser salvo como peco contra ti y si llegamos a un nivel de madurez saben que podemos ver podemos reconocer hábitos de pecado en nuestra vida y podemos decir sabes que señor he tenido victoria contra este pecado por x meses pero y ahí viene el pesimismo va a llegar el tiempo estoy casi seguro que voy a regresar voy a volver a caer en este pecado y estamos estresados y deprimidos al ver ese ciclo de pecado en nuestras vidas aun cuando estamos esforzándonos a la santificación porque reconocemos que la transgresión es contra el Dios glorioso el Dios santo 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 el Dios maravilloso y debería de quebrantarnos como ya vimos en Santiago 4 nos lleva al remordimiento y arrepentimiento pero han pensado que eso es bueno es bueno deberíamos de ser felices y como Santiago dijo contar lo gozo y decir señor gracias que siento este remordimiento que me siento basura que me siento como un insecto cada vez que te fallo y que me causa ansiedad y estrés y hasta depresión porque a lo menos reconocemos donde estamos reconocemos que somos hijos de Dios reconocemos que pecamos reconocemos y estamos rotos quebrantados molestos por el pecado que cometemos contra aquel que nos redimió de la esclavitud contra el pecado de aquel que nos redimió con su poder el que nos guía en los desiertos de este mundo y nos da todo lo que necesitamos ese es el opósito a la gente del tiempo de Isaías en Isaías 40 es una gente que estaba idólatra una gente que recibió mensaje tras mensaje tras mensaje arrepiéntanse 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 regresen al Señor su Salvador regresen al Dios que los redimió una gente que solamente escuchaba cuando las cosas estaban malas ay nos van a atacar esta persona o ay nos va a destruir este rey ahora de repente les importa a Dios esta no es una gente que busca a Dios esta no es una gente que busca la redención esta es una gente rebelde una gente que no adoraba a Yahweh solamente sino que adoraban a Dios y a estos otros también vamos a adorar a Dios y a Molok vamos a adorar a Dios y a los Baales en lugar de adorar simple y sencillamente al Dios que los redimió y que provee todo por ellos el que los trajo a la tierra prometida física que es una sombra del Sion eterno aún no escuchaban pero Dios es justo Dios es justo y es tardo para la ira tardo para la ira pero la ira viene y las escrituras nos dice que el juicio comienza donde la casa de Dios y aunque él ya había guardado y redimido a su gente del ataque del rey de Asiria todavía estaban en pecado esta gente y todavía tenían que ser disciplinados y aún esta gente de cabeza dura y de ojos cegados y de corazón duro el Señor da palabras de consuelo dice consolad consolad quiero que a 150 años esta gente vea hay redención que viene y hay consuelo cuál es el consuelo mi Dios cumplirá lo que él ha dicho es Dios fiel y él lo ha declarado aún antes de que lo suceda que ha declarado para nosotros el Señor viene Cristo y viene pronto que es lo que va a suceder entre eso vamos a perder a personas que amamos vamos a perder a familiares que nunca aceptaron a Cristo como salvador vamos a sufrir dolores pero la palabra de Dios es consuelo consuelo y consuelo a quien a mi gente así que encontramos consuelo en Dios mismo como el pastor Aarón dijo este último miércoles es en el mensaje todas las promesas de Dios se encuentran su sí en Cristo y las promesas de Dios son para su gente los electos los redimidos nosotros somos sus ovejas las promesas de Dios son para nosotros el consuelo de Dios es para nosotros lo único que le espera al mundano es juicio y maldición pero para nosotros como dice el canto aunque a mi vengan miles de penas y aunque a mi vengan muchas tempestades no temeré porque yo sé que mi Señor siempre estará conmigo no me dejará no me dejará como Pablo ya dijo es el Señor que nos consuela en toda aflicción con un propósito para que nosotros podamos ser consoladores hay propósito por tristezas hay propósito para todo lo que sucede en la vida de los redimidos en Cristo pasaremos por dificultades pasaremos por todo un mundo de cosas y la gente que estaba frente a Isaías iba a pasar por todo eso dificultades el que los llamaran nombres el recibir todo tipo de problemas si se pueden imaginar se están hablando entre sí y aquí está un cautivo diciendo que vamos a hacer que esperanza tenemos yo y mis hijos y mi esposa y junto a él está otro cautivo que dice de que reniegas tú mi esposa tengo mis otros hijos murieron y el único hijo que tengo está a punto de ser eunuco no voy a tener hijos después de este isaias dice hay consuelo dios dice consuelo consuelo a mi gente quiero primero que nada que sean consolados por la realidad de que yo he declarado hay fin a estos problemas viene redención viene salvación primero aquí para ellos en israel para ellos en babilonia va a venir una salvación temporal el regresar a la tierra prometida terrenal pero el cumplimiento perfecto en esto es para aquellos cristianos que tendrán salvación y redención eterna en el gran pastor de las ovejas y el señor lo proclama aún antes de que suceda para que hagan esto que digan sabes que sé que está la situación dura pero el señor ha prometido mira primero que nada el señor ya dijo que esto iba a pasar y aquí está sucediendo o para el cristiano sabes que el señor dijo en esta villa tendrás tribulaciones ya lo sabemos ya lo ha proclamado el señor y eso debería ser nuestro primer consuelo saben que esto no es nuevo el señor dijo que iba a suceder y saben que junto con eso el señor dijo hay salida hay redención al fin de esta tribulación hay redención al fin de estos problemas la segunda causa y razón para consuelo es el ser los elegidos de Dios consolad consolad a mi gente las promesas son para la gente de Dios los redimidos de Dios es la proclamación que está hecha a esta gente que escucharon este mensaje y es trascendiente que aún en el año 2021 es aplicable consolada a quien a mi gente y eso no cambia mi gente en el pasado mi gente en el presente y mi gente a futuro hay consuelo en Cristo Jesús es como lo que dijo Pablo en Romanos 8 38 a 39 porque yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni reyes ni cualquier cosa en el pasado ni las cosas por venir ningún poder ninguna altura ninguna profundidad ni nada más en toda la creación tiene el poder para separarnos del amor de Dios que tenemos en Cristo nuestro Señor nada nada ningunos problemas ningunas dificultades ningunas tribulaciones eso no significa que no vamos a ser tristes pero que hay un consuelo que es más que palabra de pico para afuera que cuando alguien como nuestra hermana acaba de sufrir la pérdida temporal de su mamá podemos decir el Señor es bueno y la verás en la gloria eso es más más que simplemente decir de pico para afuera no te preocupes pasará mi papá falleció hace años todavía siento ese dolor pero cuando se trata de mi papá tal vez no hay consuelo el único consuelo que tengo es que el Señor es bueno y todo lo que hace es bueno cuando Él me redime es bueno cuando Él me lleve en gloria es bueno cuando Él lleve a mi esposa va a ser bueno o a mí si me lleva a mí primero que se me hace que es la esperanza de cada esposo es bueno y nada nos puede separar nada nos va a separar por eso en el versículo dice hablada al corazón de Jerusalén decidle a voces que su lucha ha terminado esto tiene su completitud en Cristo la guerra ya ha terminado obviamente continuaremos peleando contra el pecado cada día de nuestras vidas pero saben que Cristo ya venció es la palabra de Cristo en esta vida tendrás tribulación tendrás problema tendrás dificultad pero hay consuelo yo ya vencí yo ya vencí al mundo diles que la lucha ha terminado que el Señor mismo ha peleado la guerra y Él los regresará y que han recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados no es doble como uno y uno no es que pecaste una vez y el Señor te va a dar el doble por cada pecado que hagas no es doble como el doblar perfectamente exactamente lo que merecen que era lo que merecía esta gente 70 años de disciplina y no era más de lo que merecían sino exactamente lo que merecían por sus pecados pero la palabra de consuelo es la guerra ha terminado el Rey ha vencido el precio de los pecados ha sido pagado y tiene su cumplimiento esa palabra en Cristo Jesús eso es lo que estamos celebrando empezando hoy hasta cuando celebremos navidad que hay consuelo como empecé diciendo esta es una temporada de depresión para muchos porque un asiento más va a estar vacante porque una persona menos va a abrir regalo esta navidad y la palabra de Dios es encuentren su consuelo en Cristo Jesús el redentor el que pagó por nuestros pecados terminamos con las palabras de Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 11 por lo demás hermanos regocijaos sed perfectos confortados sed de un mismo sentir vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros todos los hijos hijas de Dios dicen amén